En Colombia, 1.3 millones de hogares viven en barrios o asentamientos informales sin acceso real a servicios de agua y saneamiento. La agua no nos llega, nos tocaba que traerla fuera de donde llegue la agüita e ir a buscarla, en el carro, en el moto, en lo que sea. Hay otros municipios pequeños en zonas de difícil acceso, cuyas condiciones económicas y físicas impiden la prestación sostenible de agua y saneamiento con los esquemas convencionales. Rogándole a Dios que lloviera para poder recoger agua uno en los potecitos estos. Y la situación, pues por ahí la hago muy crítica, porque el agua es necesaria. Una tercera realidad en el país son los municipios intermedios con mayor incidencia de pobreza. En estos territorios, las condiciones socioeconómicas y los rezagos de inversión impiden la prestación con esquemas convencionales. Lo que necesitamos es inversión, porque si no hay inversión, no hay modernismo. Y si no se moderniza esta situación, entonces nosotros vamos a seguir siempre en la misma situación que es sin agua. En el gobierno del presidente Iván Duque, el agua es de todos. Por eso llega un nuevo programa que permitirá calmar la sed de estos hogares. Agua al barrio. Agua al barrio es un esquema diferencial y transitorio de prestación de servicios de agua y saneamiento. Tendrá gradualidad en el cumplimiento de estándares de servicios regulatorios y tecnologías y sistemas de cobro no convencionales. Porque ya pagaremos nuestros servicios, se bota menos agua, que eso es importante para el medio ambiente y esa cuestión. Y porque en el momentico las tuberías que son, son unas tuberías artesanales que se metieron. Entonces ya ellos meterían su tubería con su presión adecuada. Yo diría que si se daría la oportunidad del sistema diferencial que está proponiendo el ministerio, pues sería un plan de mitigar, podríamos decir que de mitigar los problemas que hoy tenemos en la comuna, en estos tres barrios, donde no contamos con servicio alcantarillado. Agua al barrio iniciará con 15 ciudades piloto que aplicarán estos esquemas beneficiando a 72 barrios con 203 mil personas y una inversión de 284 mil millones de pesos. Otra de las metas de Agua al barrio para el 2022 es haber llegado a tres municipios de difícil acceso beneficiando a 13 mil personas con una inversión de 30 mil millones de pesos y a cinco municipios de bajo ingreso beneficiando a 132 mil personas con una inversión de 277 mil millones de pesos. En total, Agua al barrio beneficiará a 348 mil personas con una inversión de 591 mil millones de pesos. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque avanza hacia la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento básico. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.